¡Suscríbete! 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 Por comer A matar Por comer A saltar Por comer En el norte se vive bien En la comida y dinero Los niños pasan sus cuerpos Con seda y tercio pelo Por si no lo sabes Yo me llamo odio Papá se llama hambre Mamá se llama miedo Creo que voy a saltar Creo que voy a saltar No puede ser Odio a papá Marco a mi gato Colto a mamá Dijo a mamá Voy a matarte Y con su sangre Voy a bañarme Porque yo estoy El Anticristo 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 No puedes ser, dijera papá, eres el fría Que no mereces ni ver el día Llevas borracho, llevas ensayo Y hasta te crees, el anticristo 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 Que no mereces ni ver el día Llevas borracho, llevas ensayo Y hasta te crees, el anticristo Y hasta te crees, el anticristo Llevas borracho, llevas ensayo No puedes ser, odio a papá Mato a mi gato, golpeo a mamá Dijo a mamá, voy a matarte Y con tu sangre voy a bañarme Porque yo soy el anticristo 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 Mato a mi gato 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 Os odio 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 a todos Odio a la gente que se pide a los demás Odio a los que solo saben criticar Odio las leyes de este puto país Odio a esta puta vida que me ha tocado vivir Os odio Os odio Os odio Os odio Os odio Os odio a todos Os odio Os odio Os odio Os odio Os odio Os odio a todos María, os honro a todos, a todos Corre la sangre dentro de mí, es más fuerte que mi cuerpo Me romperán la cabeza, mis ideas, no El orgullo de la mecanza, ¿quieres mi serán? Sembraré toda mi rabia, ¿dónde pueda más? Puede que nunca tenga un colega que necesite de mí Pero me bastan mis enemigos, por ellos puedo vivir Ya no entiendo tus preguntas, no son para qué Si estoy solo no es por nada, solo es de morir No entiendo tus preguntas, no son para qué necesite de mí Tu catacismo político, y tu bonita teórica Tu ideología tan sólida, creo que eres estúpido La teoría me aburre, la realidad me hace fuerte Demasiado actualizado, demasiado abandonado Demasiado desgariado por esta nación Yo no voy a ningún lado, la muerte me está esperando Tengo un lugar reservado en el cementerio Por el cielo, el cielo, el cielo, el cielo, el cielo Demasiado actualizado, demasiado abandonado Demasiado desferriado por esta nación El cielo me persigue, la muerte me está esperando Tengo un lugar reservado en el cementerio O el cielo, el cielo puede esperar El cielo puede esperar Por las noches tengo que no van para comer Que este mundo no me ofrece nada que perder Todos me quieren de muerto Todos me quieren de muerto Todos me quieren de muerto Por la policía judicial Sé que me están esperando Pienso que se está en mi lado Todos quieren que termine por el cementerio El cielo puede esperar El cielo puede esperar No el cielo puede esperar El cielo puede esperar El cielo puede esperar El cielo puede esperar No el cielo puede esperar El cielo puede esperar El infierno es mi lugar Que tengo perdida la fe En realidad nunca pude entender Para que sirves poder vivir Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video